¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo juego en el que tenemos que escapar de Minecraft. Sí, como escucharon, tenemos que escapar de Minecraft y miren, soy un Steve super sexy. Chicos, antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de Roblox en el canal y de Minecraft también. Y si no están suscritos o es la primera vez que ven mis videos, los invito a suscribirse. Solo tienen que tocar el botoncito que dice suscribirse abajo en la descripción. Y perdón si toso un poquito, es que estoy con la garganta todavía medio malita, pero estoy un poco, bueno, bastante mejor. Y somos un Steve super sexy. Tenemos que escapar. Mira, no es sexy. Sí que es sexy. ¿Qué te metes en mi video, eh? ¿Eh? ¿Qué te invito? Es Dani. Por si no lo conoces. Me voy a mi juego. Chau. Chau, Dani. Bueno, como les decía, tenemos que escapar acá, así que, a ver, vamos a venir por acá. ¿Qué haces, Steve? Ahí. ¿Por qué estás solo? En un rincón. Sentado. ¡Ay, que me empujan! ¡No me empujes! Ahí está. Se fue. Ok, chochi. Necesito que se mueva este chico porque no me deja... ¡Lo maté! Acabo de matarlo. Acabo de matar a alguien. Soy una asesina. Ok, vamos a seguir pasando esto. Ahí está. ¡Checkpoint! Me encanta porque no hay un checkpoint. Solo un cartel que gira que dice checkpoint. Pero está bien, lo tomo. A ver. Y acá. ¿Qué hay que hacer? Tengo que... ¿Hay algo en el cofre? No, no se puede abrir. Pero está muy bien hecho el cofre igual, eh. A ver. ¿Y acá? ¿Qué onda? O sea, no hay nada. ¿Cómo? ¿Me tiro al agua? Ya fue. A ver. Si muero, muero. Y si no, bueno, no morí. ¿Qué? ¿Onde estoy flotando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Explíqueme porque no lo entiendo. ¿En serio? Ok. Otro checkpoint. Y acá hay un creeper. Me da un poco de miedito estos creepers. ¿A ustedes no? Y encima no tienen cara. Es como raro. Bueno, basta. Vamos a seguir. Tenemos que meternos al portal del Nether. Oh, estamos en el Nether de verdad. No, qué genial. Cómo están hechos los ghasts. Me encanta. Ok, a ver. Vamos a venir por acá. Por acá. Por acá. Y subimos. ¿Y ahora? Oh, salimos otra vez al... ¿Cómo se llama esto? Overworld. Creo que se llama así. No me acuerdo. Bueno, a ver. Saltamos. Vamos por acá. ¡Diamante! Esta es la parte que más me gusta porque hay diamantes. Ya pasó. Y yo quiero mis diamantes. ¡Deme mis diamantes! A ver, vamos por acá. Lo que no entiendo es... ¿Por qué hay techo de tierra? O sea, ¿no debería haber un lindo cielo? Con nubes. Nubes de Minecraft. Y no un techo de tierra. A ver. Por acá. Vamos por acá. Y por acá. Ok. Perfecto. Por ahora no morí. ¿O sí morí? Creo que no. No recuerdo haber muerto. Y si no lo recuerdas porque no pasó. Vamos a saltar por la obsidiana. Cuidado con la lava. El suelo es lava. En 3, 2, 1. Espero que hayan levantado las piernas. Ok. Ok. Entonces ahora entramos... No. Chicos, es que está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno porque te metes en el end y es meterte en el end. Y todo tiene la textura del end. ¿Entienden? Está muy bien hecho. Me encanta porque las antorchas no están puestas en la pared. Están sutilmente apoyadas. A ver. Por acá. Y checkpoint acá. Ok. Perfecto. Ya salimos de acá. De este... Del end. Pasamos también por el nether. No sé dónde quedaremos ahora. Ok. Ok. Hay que tener cuidado con la lava. Vamos a saltar. Me da miedo. ¡No! Pero... Pero sí. Pero sí. No te rías de mí. Pará porque fue re loco. Porque lo salté. Pero exploté. E igual me tomó el checkpoint porque mi cabeza llegó y golpeó ahí. Es como... ¿Qué? ¿Y acá qué? ¿Tenemos que ir para uno de los dos lados? ¡Ay, no! ¿Por qué me mató? Encima mi cara indignada mientras estaba muerta ahí. A ver. Ah, eso. Es por acá. Camino de obsidiana. Bueno. Me lo voy a anotar. Siempre seguir el camino de obsidiana. Capaz que en la próxima me falla. Pero voy a intentar seguirlo igual. A ver. Vamos a saltar por acá. Por acá. Perfecto. Y... Saltamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Esto estuvo fácil hasta ahora. ¿Qué? ¿En serio tengo que subir todos estos bloques? No. Encima me morí. ¡Eh! No me morí. Vamos a hacer como que no pasó nada. Ustedes no vieron nada. Hola, Steve. Por favor, muévete. ¿Qué le pasó? ¿Desapareció? Ok. No sé dónde apareció ese chico tampoco. ¿Se habrá caído de uno de arriba? Puede ser. A ver. Yo creo que... Creo que lo voy a pasar. A ver. Bueno, sí. Eventualmente voy a tener que pasar. No. ¡Ja, ja! ¡No te rías! Encima dije... Creo que lo voy a pasar. Voy y me muero. Pero ya había... Ya había zafado una vez. O sea, una vez había tocado el agua y me había... Y no me lo habían tomado. Así que era como... Lo merecía. Era como la justicia divina. A ver. Ahí estamos. Vamos a seguir subiendo. Me da miedo. Me da miedo cuando llego a esta parte. Ahí. Ok. Bien. Ahí está. ¡Ay, mamá! ¡No quiero morir! Vamos por acá. Vamos por acá. Muy bien. Ok. Ok. Ya estoy llegando al parecer. O sea... Bueno, no. No, no. En serio. En serio. En serio. Mátenme. Mátenme. No puede ser. Quiero pasar este maldito nivel. Daniel, basta. Ustedes no saben, pero lo estoy mirando con cara de teodio. Y con bastante cara de teodio. A ver. Vamos. Vamos que se puede. Dicen que la tercera es la vencida. ¿Qué pasa? ¿Quién apagó la luz? Ahí. ¡Sí! ¡Al fin! ¡Llegué! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ok. Vamos a subir acá. Muy bien. Vamos a subir por acá. Y checkpoint. Ok. Ahora... ¡Ay! ¡Ay! Que quedé súper cerca. No quiero morir. Ahí está. Y checkpoint. ¿Y acá? Ok. Creo que ese no era el camino. Tierra mala. Obsidiana buena. A ver si sirve. No, no sirve. Mi lógica no sirvió. Ok. Vamos a ir por ladrillo. Ladrillo bueno. Eh... ¿Y ahora? ¡Obsidiana buena! Ok. Bueno. Bien. Entonces vamos a venir por acá. ¿Qué? ¿Y ahí por qué exploté? Pero... ¿Había tocado? Juraba que no había tocado, eh. Podía jurar lo que fuera que no había tocado. Ok. Vamos entonces a subir. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué me pasó? Encima me encanta porque cuando se me separa la... Cuando muero, como que se me separa la cabeza y cae con cara de indignado de no debería haber muerto, pero morí. Ahí está. A ver, vamos. Despacito. Muy bien. Por acá. Muy bien. Ahí veo el checkpoint. Muy bien. ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! Gracias por jugar, dice acá. ¡Ganamos! Ok. Y una pregunta, ¿no? Porque todo bien. Pero este camino, ¿para qué me sirve? Si es que lo puedo agarrar. ¿De qué me sirve si hay un techo por ahí que como no me deja ir más allá? O sea, tengo el camino. Sí, qué bien. Mírame. Estoy atrapada, mamá. Estoy atrapada porque agarré este camino que no me sirve de nada. Estas cosas... Te la suelen dar como... Y me quedé trabadísima. Te la suelen dar como así, tipo de regalo, tipo de... Ahora pasaste el lobby, ahora lo podés pasar volando. Pero no puedo pasar volando un lobby que tiene techo. Porque no puedo volar. No puedo volar. Me cortan las alas. Creo que se está por desarmar el caminito. Que se está por borrar. O no. Es eterno. No lo sé. Es una molestia este camino. Ok. Creo que... Creo que estoy en problemas. Que voy a quedar acá por los siglos de los siglos. Así que... Me parece que voy a ir abandonando la idea acá. Así que bueno, chicos. Me gustaría poder poner la cámara al revés y verme. Pero miren, quedé atrapada en el camino. Eh, qué bueno, eh. Alto premio ganar. Quedarme acá atrapada. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tengo otros canales. Los tienen todos en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. Chau.